¡Ay, por fin no te llamas aquí! En el bosque, pero... ...como amaneceré hoy. Voy a ver cuál es tu sitio. Espejito, espejito. ¿Verdad que yo soy la más bonita de toda la Tierra? ¿Hasta crees que te veas recién levantada como la dientona de Marina? ¡Uy! ¡No es cierto! Ándale, dime que eres la más hermosa, dime que yo soy la más bonita de ella. La verdad no te puedo decir que eres tú, querida reina. ¿Por qué no? Porque en estos momentos, en este bosque, que no es cualquier bosque, sino un bosque mágico... ...la más hermosa de este reino se llama... ...Bibinieves. ¿Qué? ¿Cómo que es la Bibinieves? Sí, Bibinieves. Y mientras ella viva en este reino, ella será la más hermosa. Y ya me tengo que ir. Si quieres seguir conmigo, deposita otra moneda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero esta la gorda esa fea. Yo no sé que la ve la gente ahí de nada. No tiene nada de bonita. Vea... Y aparte, los tíos habían pasado de moda. ¡Qué fea! ¡Ay, qué tan gorda, pero qué tan resbalosa! ¡Vean, tenés que venir a ver! ¡Uy, tengo que hacer algo, pero rapidísimamente! ¡Listo! Ahora sí con esto. No me va a reconocer. Y si no, esta gorda come de todo. Pues, le tengo preparada una sorpresita. ¡Gorda! ¿Tú tienes hambre, gorda? ¡Ay, sí, bastante! Porque ya he saciado por todo el bosque. Y eso me dio mucha hambre. ¿Quieres? Sí, muchas gracias. ¡Vamos a meterla a guardar toda! Toda es tuya, te la puedes tomar toda, ¿eh? ¡Qué rico! No, pero ¿tú quieres? No, no, yo ya me acabo de comer ahorita. Ah, bueno, entonces, con el nito. Ándale, provecho y me voy a echar bien. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Te gustó, gorda? ¡Qué borriquísima, muchas gracias! ¡Qué rico! ¡Ay! 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 ¿Eh? ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿El desmayo? ¿Dónde? ¿De ese lado? No, no, ahí está. No, no, ahí está. ¿Sí, sí, sí, sí. ¿Te vamos a grabar? ¿Entonces, allá en frente? ¡No, allá están los animalitos! ¿Entonces, aquí? Ah, bueno. ¿Entonces, con pernitos? No, 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 no. ¡Qué bueno! Y ahora sí que ni se mueve. Ya está aquí con los ojos cerrados y la borda está fea. Ahora sí, yo soy la masa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, soy tú! ¡Ay, como me quieres! ¡Ándale, Camillo! Es que ya, ¿sabés? Ya teníamos mucho trabajo. Y luego lo bueno que nos salimos de allá de la mina porque, ¿sabés? ¡Nombre! Nos estaban negreando bien feo así como un amigo que yo conozco. ¡Sí, no sé, Río! Porque ahora que ya nos salimos de la mina, ya somos bastores. Ahora sí vamos a tener más billuchos. En serio, tú. ¿A ti te gusta mucho el billete? Oye, pues vamos a buscar dónde vamos a trabajar. Oye, mira, ya viste. ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasaría? Oye, ¿quién nos podrá decir por aquí? Es que no veo a nadie que nos podrá decir. Doctor, a ver, ¿qué vamos a hacer, doctor? A ver, déjame le eché con el pulso. ¿Qué le eché con el pulso? Sí, déjame le eché con el pulso. ¿Qué le eché con el pulso? ¿Qué le eché con el pulso? ¡Ah!